Que era mejor recibir esos golpes, recibirlos así. Y me sentí bien conmigo misma por aguantar. Toda abierta, toda. Mis piernas, porque te había dado y estaba dispuesta. Mis manos, porque te entregué generosamente. Y mis ojos, porque no podía creer. Bueno, Puentes, hablamos sobre la repetición de patrones de nuestras relaciones personales. Lo que vemos en nuestros papás, abuelos, familia, cómo lo repetimos inconsciente o conscientemente en nuestras relaciones día a día. ¿Y cómo podemos salir de ello? Ya me voy. Ok, está bien. Tres mujeres, dos hermanas, la hija de una de ellas y los hombres en su vida. El exesposo, el nuevo novio, un esposo muerto. Cuatro actores en escena se convierten en espejo de nuestros encuentros y desencuentros. Bueno, te dije que te fueras con cuidado, es que ya casi es de noche. Día, noche, no se puede morir a cualquier hora. Y creemos que es un tema muy importante a tratar para que la gente, digo, lo tenga en cuenta, ¿no? Uno haga conciencia, ya si quieres seguir en esa repetición de patrones es tu bronca, ¿no? Pero al menos tener la conciencia de que estás haciendo eso. Y de repente hay cosas de muy humor, que es humor involuntario, que así nos pasa en la vida real. Situaciones muy fuertes. Bajo la dirección de Rodrigo Berastegui, la compañía Working on a Future, que cuenta con seis años de experiencia en los que ha llevado a escena diez obras, espera continuar esta trilogía que comienza con puentes y ofrece funciones los domingos de marzo y abril a las 18 horas en el Foro 37, que se ubica en la calle Londres, número 37, en la colonia Juárez. Noticias 22, Alejandra Flores. ¡Qué grandísimo hijo de...